capri te traigo tu lectura estas son energías disponibles simplemente así que si no te resuena soltalo y puedes colaborar conmigo a través de cafecito también que lo dejo trabajo en la descripción si por favor comentamos el vídeo que esto me viene muy 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 bien vamos a ver qué yo soy capri por eso digo yo mira esto es muy interesante es por qué que prestar en planteando su valoración en todos los aspectos entonces ya sea a nivel trabajo yo creo que capri ha tenido ese ese resultado que quería pero sigue sintiendo que le falta algo como un poquitito de vacío wow a muchos a muchos si miras tu ascendente por ahí te no sé cuál serás pero si miras tu ascendente puede salir de este 6 de copas vamos a arrancar por acá la vida sentimental va a resurgir de las cenizas va a aparecer alguien del pasado o alguien que por ahí estabas esperando que volviera pero wow mira que linda dancing de dark se llama el tarot y justo están ahí bailando la danza me encanta bueno el tema de creo que tal vez hace un tiempo capri que venías pensando en tomar una decisión con respecto a algo y lo vas a tomar vas a tomar una decisión realmente pero tal vez la decisión es volver con alguien del pasado o con alguien que ya está ahí hace mucho tiempo o tal vez restaurar la pareja por ejemplo si estás con alguien y si está solo sola yo creo que aparece alguien realmente acá si hay energía de amor hay energía sentimental pero también me parece que febrero es un mes en el cual vas a tener que replantearte algunas cosas también me parece muy 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 interesante el tema del trabajo hay inicio no en el trabajo en el hogar en la casa en la familia las cuatro paredes puede ser este es un momento que empieces algo desde tu casa este mes en febrero e inclusive no uno sino dos proyectos que empiezas desde tu casa me encanta esta lectura capri mira esto es en la casa no por ahí si estabas viviendo en familia con alguien había como algunas especies de paranoia o alguien dentro de la familia estaba teniendo pesadillas o algo estaba pasando dentro de la familia que estaba como perturbando mentalmente pero bueno se sale de eso se sale realmente de esa paranoia que se había y se empiezan nuevas verdades nuevas relaciones inclusive dentro de la casa puede ser que estás venga gente a visitarte por ejemplo pero está muy bien aspectado por ejemplo si no tenés trabajo para empezar trabajo desde tu casa porque el inicio está en la casa en la familia si tienes ganas de reorganizar tu casa muy interesante muy interesante para por ejemplo restaurar tu casa todo lo que tenga que ver con rever casa pareja bueno si vivís con tu pareja no y bueno dos nuevos inicios ayer pueden ser que sean inicios realmente wow o por ahí hay una fuerte discusión hoy es sanar algo que perturba a nivel mental pero se sana bien positivo uno o dos inicios del hogar ya te lo digo o emprendimiento o negocios hay algo que se empieza acá desde la casa claramente en febrero espero que sea algo totalmente bueno y positivo nuevas pasiones también si estás sola por ahí viene alguien a visitarte tu casa muy bien aspectado por el tema de las pasiones capri a ver yo creo que vos antes tenías como una seguridad una estabilidad que ahora estamos como derreando la un poco pero yo creo que es más a nivel emocional como que sabes que veo algunos capricornianos o capricornianos o capricornianas que tal vez haya una relación sentimental que les perturbe o como decir bueno estoy como muy enamorado o muy obsesionado o obsesionada con alguien y no me cae bien en sentir esto no me da como esa sensación creo que capri le está costando tomar un poco las riendas o en el pasado perdió un poco el control de sus emociones o en el pasado capri estuvo tan indeciso o indecisa que le costaba un poco tomar las riendas de sus sentimientos y a la vez de organizar sus pensamientos como para poder descansar bien creo que viene por ese lado la mano pero bueno muy interesante porque este 2020 se las trae con cosas mejor no hay ya te digo capri para mí claro está bastante claro que se va a acercar gente del pasado o gente que hace mucho tiempo que no te habla o por ahí te acordás vos de esta persona que hace un montón de tiempo que ni te acordaba ni la registraba en el mapa mucha gente acá hay gente que vibra con signo de fuego puede ser sagitario aries leo creo que puede haber haber es una persona que en un momento se alejó y ahora esta persona quiere volver de nuevo porque está muy claro eso pero vos me parece que estás medio guardado guardada o intuyendo algunas verdades que te han sido ocultas me parece no verdades que se han descubierto en tu casa inclusive verdades que se han descubierto en tu familia vos estás ahí no sé si volver porque yo sé esto y no te lo dije no no sé si estar con esta persona porque me enteré de tal cosa y no no sé cómo afrontar lo puede ser para mí salen verdades a la luz pero bueno capri me gusta mucho esta lectura capri se dice que el 2022 en nuestro año así que bueno y vemos que todo lo bueno salga y lo que sea no tan bueno que no te resuelve lo sueltes por supuesto a ver capri tomar las riendas de tu salud tomar las riendas de tus rutinas diarias si alguna vez fuiste a entrenar volve a entrenar muy importante guardate un poco de las amistades que no te llevan por el mejor de los caminos tal vez igual están muy bien aspectos si venían muy solo muy sola muy guardado muy guardada muy perturbado mentalmente es un muy buen mes para salir para nuevas celebraciones tal vez acá hay amigos de sagitario de leo de aries también nuevas celebraciones festejos pero bueno ya te digo capri si te guste solo sola es un momento para el cual salir más de festejos tal vez salís a algún lado te encuentras con alguien del pasado que hace mucho tiempo que no ves y de repente quien te dice esta persona te ayuda a encontrar un nuevo trabajo o te da una mano a nivel proyecto atención capri hay que salir más hay que salir más porque puede ser que te encuentres con gente que hace mucho tiempo que no veías en el amor y también para proyectos o alguien con quien estuviste comprometido o comprometida inclusive que te puede ayudar a ver las cosas de otra manera y atención con los embarazos capri también por estar sacerdotis acá atención con el tema de los embarazos si no querés quedar embarazada cuídate el doble obviamente si estás buscando excelente vez para buscar con más fuerza todavía porque hay mucha energía de pasión también hubiera hablando de energía de ocasión capri me encantó esa lectura en yo creo que capri se tiene que alejar de a ver tiene que cambiar el modo de pensar alejarse desde la estabilidad de pensamiento no como un día pienso una cosa un rato pienso como estar más estable a nivel pensamiento aprender a poner la mente más en silencio también se ve en la salud también el tema de la meditación muy bien aspectado muy bien aspectado para yoga o sea ya no muy bien aspectado ya te lo recomiendo capri hay que bajar 50 cambios los proyectos que se empiecen pensarlos a largo plazo sí o sí inclusive todo acá todo 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 capri todo lo que pienses pensarlo a largo plazo inclusive si querés viajar pensar en un viaje a largo plazo en una carrera a largo plazo en una relación si puede ser a largo plazo o no y mucha actividad o sea acá está muy bien aspectado para empezar a poner la mente en silencio o sea realmente por ejemplo no hay algunos mantras que dicen no sé yo puedo mantener mi paz más allá de que los demás se comporten como idiotas suponete no es eso dejar de soltar tanto el control dejar de dejarte avasallar por los demás si los demás te hablan mal bueno es su culpa o sea y lo mismo si te pasa a vos no o sea los demás no tienen la culpa de que vos tengas un mal día y vos no tenés la culpa de que los demás tengan un mal día así que es como soltar más que la cabeza no regule tanto en los malos pensamientos de hecho hay verdades acá la luz que te das cuenta sola o en mi introspección o solo en introspección no y bueno mucha energía de pasión si estás solo sola atención hay que salir a conocer gente se van a contactar inclusive por las redes sociales gente también y muy bien aspectado para resucitar del dolor ojo con la gente que vuelve del pasado que te ha hecho daño porque no toda la gente que vuelve del pasado va a ser buena sino que ahí vas a tener que distinguir un poco más pero si una de estas personas puede ser que te ayude a un nuevo proyecto como te decía a resucitar de las cenizas mucha energía de fénix capri así que me encantó me encantó esta lectura me encantó esta lectura nos vemos en la próxima capri